No hay nadie más se encarga por lo que sucedió, y para que pueda dormir bien esta noche, juez, me lanzé esos videos. Las partes han llegado a un acuerdo sobre la necesidad de transparencia en los procedimientos judiciales y de garantizar que ninguna persona resulte implicada indebidamente. Es imperativo que encuentre consuelo al saber que se ha hecho justicia y que puedo descansar en paz esta noche. Su señoría, debo confesar que compartí esos videos con un solo medio de comunicación, como un acto de máxima franqueza hacia la corte. Es crucial que el tribunal reconozca que las cuatro personas que presentaron sus ofertas ante usted y posteriormente presentaron sus declaraciones lo hechas de manera agravada. Esta información se difundió al público, iluminando los aspectos subyacentes de estos alegatos. Ocultar estas ofertas induce a error al público en general y distorsiona la verdadera naturaleza del caso. El tribunal posee la autoridad para regular las acciones de sus funcionarios en la búsqueda de justicia. Sumada a la necesidad de preservar un jurado intacto, garantizar el intercambio sin restricciones de materiales de descubrimiento entre todas las partes involucradas y evitar sorpresas imprevistas durante el juicio, una orden de protección se vuelve esencial. Ya hemos sido testigos de las posibles consecuencias que pueden surgir sin la implementación de tal orden, y creo firmemente que una orden de protección sirve para aliviar, si no prevenir por completo, tales escenarios. Por lo tanto, imploro al tribunal que considere otorgar una orden de protección para mantener la integridad de este procedimiento. Esta decisión ha sido recibida con alivio por muchos en el campo republicano, quienes han expresado su preocupación por la libertad de expresión del expresidente. Patriotas, el equipo legal de Trump había presentado una demanda de emergencia contra la orden de Mordaza, cuestionando la capacidad del juez Arthur Angoran para servir como investigador imparcial de los hechos en el caso. Los argumentos orales de la apelación tuvieron lugar el jueves y terminaron en victoria para los abogados de Trump. El juez David Friedman, miembro del primer departamento de la división de apelaciones, subrayó las preocupaciones constitucionales sobre los derechos de libertad de expresión de Trump. Teniendo en cuenta los derechos constitucionales y legales en cuestión, se concede una suspensión provisional, firmó el juez Friedman. La orden de Mordaza había sido impuesta durante el mes de octubre, después de que el expresidente realizara comentarios sobre la asistente legal del juez Angoran. Su extraordinaria expansión de esa orden tanto limita como enfría la defensa en nombre de los peticionarios e impide a los abogados bajo pena de desacato dejar constancia de mala conducta y parcialidad en una sala pública, redactó el equipo legal del republicano en su demanda. El presidente el titán Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, así como altos ejecutivos de la organización Trump, fueron acusados de participar en un plan en el que habrían utilizado numerosos actos indebidos y tergiversación durante más de una década, con el objetivo de inflar el patrimonio neto de Trump y obtener condiciones de préstamo más favorables. Trump negó este accionar y sus abogados argumentaron que las valoraciones a las que hace referencia Latisha James, fiscal general del Estado, fueron producto de su habilidad empresarial. Mis amigos, estamos ansiosos por escuchar su voz en el escenario político una vez más. Sin embargo, también es probable que genere controversia y debate, ya que la investigación en Nueva York sigue en curso. Pero espera que todavía hay más noticias para ti, ya que todo apunta a que Joe Biden se librará de los cargos por mal manejo de documentos clasificados. Se espera que el informe sobre la investigación del fiscal especial Robert Hurl sea publicado a finales de año con duras críticas al presidente y su equipo. No se espera que Robert Hurl, el fiscal especial a cargo de la investigación por manejo indebido de documentos clasificados por parte de Joe Biden, acuse a nadie al terminar sus pesquisas. De hecho, según reportaron Seanan y The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con la investigación, Hurl y su equipo están elaborando un informe que podría ser publicado a finales de año, aunque su publicación podría retrasarse. Se espera, según nos informaron, que el informe sea crítico con Biden y su personal, pero por el carácter de los interrogatorios todo indica que no habrá ninguna querella contra los implicados, una situación que ya está generando críticas al Departamento de Justicia por la doble vara en el sistema penal. El fiscal general, Narek Garland, nombró a Hur en enero para investigar a Biden después de que se encontraran documentos clasificados en el think tank Van Baden Center de Washington, D.C. y en su casa de Wilmington, Delaware. Según el WSJ, la investigación de Hurl abarcó, en total, a 100 ayudantes, colegas y familiares de Biden, incluido Hunter Biden. El fiscal especial también entrevistó al propio Joe Biden durante dos días en octubre. Hurl también habló con varios funcionarios claves de la administración Biden, entre ellos el secretario de Estado Anthony Blinken, que fue su asesor de seguridad nacional cuando era vicepresidente, y también el actual asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan. Hurl también entrevistó al principal asesor político de la Casa Blanca Steve Richady y al exjefe de gabinete de Biden, Ron Klain. El escándalo de los documentos clasificados de Biden fue filtrado en primera instancia a CBS News el 9 de enero, dos meses después de que el 2 de noviembre los abogados personales de Biden encontraran los archivos iniciales. La noticia de que Hurl no planea presentar cargos llega días después de que los republicanos de la Cámara de Representantes avanzaran en sus investigaciones sobre el manejo indebido de documentos clasificados por parte de Biden. Los representantes James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y James Jordan, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, llamaron a testificar a la ex asesora de la Casa Blanca, Denno Rimas y también entrevistarán a cuatro funcionarios clave, Annie Tamasini, asesora de alto rango de Biden y directora de operaciones del despacho Oval, Anthony Bernal, asesor principal en la oficina de la primera dama Jill Baden, Ashley Williams, asistente especial de él, presidente y subdirectora de operaciones del despacho Oval, y Catherine Raleigh, quien trabaja en la oficina del jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y un viva Trump precedente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos. Dios los bendiga, te esperamos. Dios los bendiga, te esperamos. Gracias por ver el video.